Hola amigas, buenas tardes. En este video les voy a mostrar como hacer un shortcito para un traje de Winnie Pooh que me pidieron. Yo voy a estar utilizando estambre meta del gato color amarillo para el shortcito. Los voy poniendo paso a paso. Primero en este video vamos a hacer el shortcito. Yo lo voy a hacer para un bebé de dos meses, me lo pidieron. Y voy a estar utilizando un gancho del 3. Del 3 o del 3 y medio pueden utilizar. Yo voy a estar utilizando un ganchillo del número 3. Vamos a estar utilizando unas tijeras y una cinta métrica para medir la cintura. El bebé de 0 a 3 meses, el contorno de la cintura es de 42 centímetros. Aquí les voy a poner una tablita de 0 a 3 meses, 42 centímetros, de 3 a 6 meses, 44 y de 6 a 9 meses, 46 centímetros. Para el que le gusta hacer de esa medida. Vamos a empezar primero haciendo las cadenetas para el contorno de 42 centímetros. Entonces vamos empezando a hacer el número de cadenetas de lo largo que queremos. Entonces vamos a hacer las cadenetas de lo largo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así a lo largo de lo que mida el contorno de la cintura de como vayan a hacer la medida. Bueno, para la talla de 0 a 3 meses, yo quiero un contorno de cintura de 42 centímetros. Y aquí ya tengo 42 centímetros de largo del contorno que yo quiero de cintura. Ya que tengamos el largo que queramos, fíjense muy bien que no se les vaya a voltear las cadenetas cuando al momento de cerrarlas porque luego quedan chuequitas. Y aquí vamos a enganchar y vamos a dar un punto raso para que nos quede la cinturita de el chorcito. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a dar medias varetas alrededor de todas estas cadenetas. Vamos a subir con 3 cadenas que nos van a contar como nuestro primer punto. Y vamos a hacer una vareta en el siguiente punto. Una vareta en el siguiente punto. Una vareta en el siguiente punto y así sucesivamente por toda la vuelta. Para las que apenas vamos empezando, la vareta se toma lazada, se introduce en la cadenita, nos quedan nuestros 3 onditas, sacamos por 2 y luego sacamos por 2. Y así, amigas, van a seguir por toda la vuelta haciendo sus medias varetas alrededor. Ya que tenga toda la vuelta con nuestras varetas, continuamos aquí. Y aquí, chicas, miren, ya casi terminamos la vuelta. Me faltan como 5 para terminar. Vamos a hacer una vareta. Una vareta. Una vareta. 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 Nuestra última vareta. Ya que tengamos todo terminado, vamos a cerrar con un punto raso en la tercera cadenita que hicimos al comienzo. Y así nos va a ir quedando la cinturita de nuestro chorcito. Y aquí para hacer el resorte del calzoncito o del chorcito, vamos a subir con 3 cadenitas y vamos a hacer el punto elástico. ¿Cuál es el punto elástico? Vamos a hacer una vareta agarrando por detrás y aquí vamos a hacer nuestra primera vareta. Agarramos la azada y la pasamos por debajo. Y vamos a hacer nuestra vareta. Así nos va a ir quedando. Seguimos por arriba. Seguimos por debajo. Por arriba. Por debajo. Este es el punto elástico. Para que nos quede la pretina de nuestro chorcito. Y así vamos a hacer alrededor de todo nuestro contorno. Volvemos ya que estemos casi a terminar. Miren aquí amigos ya estamos por terminar esta vuelta del punto elástico. Y así va quedando. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Estamos uno por abajo. Y este es por arriba. Vamos a abrazamos. Vamos a abrazar por abajo. por arriba por abajo y lo único que tenemos que hacer ya al terminar vamos a enganchar en la tercera cadenita que hicimos y hacemos un punto raso y así nos va a quedar el elástico lo pueden hacer ustedes si quieren mas anchito pero para mi esta bien para mi ya quedo bien lo único que tenemos que hacer ahora es darle una vareta en todos los puntos hasta llegar el largo del tiro del calzoncito para la medida de 0 a 3 meses yo le voy a hacer una altura de tiro de 13 o 14 cm vamos a empezar aquí con 3 cadenitas y le vamos a dar un punto en cada cadenita de la vuelta anterior una vareta en cada cadenita de la vuelta y así nos va a ir quedando un punto en cada cadenita de la vuelta anterior hasta que tengan el largo de tiro que ustedes vayan a tejer que el mio va a ser de 13 cm 13 o 14 cm de altura seguimos una vareta en cada cadenita de la vuelta anterior es super super fácil aquí nos vemos ya que lleve un avance de el largo del tiro que yo lo quiero bueno chicas aquí ya continuamos con el video ya terminé el largo que yo quería que es de 14 cm y lo que sigue aquí es que vamos aquí terminé vamos a pasar este por un lado lo que vamos a hacer es que vamos a doblar a la mitad aquí para situarnos en la mitad de lo que va a ser nuestro shorts y así en la mitad del short vamos a trazar el punto donde nos queda exactamente a la mitad aquí vamos a meter el ganchillo desdoblamos y justo ahí cortamos un hilito y lo introducimos para que nos marque nuestra mitad y amarramos aquí para que nos divida el punto entre las dos piernitas nos va a quedar más o menos así y ahí ya vamos a comenzar a hacerle lo de las piernitas yo yo generalmente para esta para esta medida le hago cinco vueltas cinco vueltas de cada lado para que queden el lado de las piernitas un punto en cada cadenita de la vuelta anterior un punto le vamos a ir haciendo en toda la vuelta regreso aquí cuando ya tenga la otra piernita terminada para que vean cómo quedó miren chicas les quería mostrar ya el calzoncito terminado lo único que tenemos que hacer es camuflar estos hilos y ya queda el calzoncito súper lindo súper lindo para un niño este es para un niño de cero a tres meses ya si ustedes le pueden le quieren hacer aquí un un tirantito para ajustar el calzón estaría también muy bien quiero mostrarles cuánto hilo me llevo pues esto es lo que me sobró de 50 gramos de meta de el gato para hacer el calzoncito o el chorcito en otros videos les voy a mostrar el gorro de winnie pooh y luego les voy a mostrar la camiseta pooh y también los zapatitos en otro video se los voy a ir dejando aquí espero que les haya gustado mi explicación de este video que le pongan like al video si les gustó si no que me comenten porque no les gustó y espero que se suscriban muchas gracias bye 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 Adiós.